Amigo agricultor del Valle de Camará, aquí en Semillas del Sur somos expertos en variedades precoces, gana tiempo y dinero Semillas del Sur te ofrece la mejor semilla certificada de Tacuarí, Tinajones, Pitipo, Fortaleza y NIR, con venta de almácigos, siembra mecanizada y asesoramiento gratuito, Semillas del Sur, más cerca de ti, te esperamos en Giron Garci Carvajal número ciento siete, oficina central, teléfono cinco siete veinticinco once, RPM, numeral veintinueve cero cuatro setenta, Giron Ocoña, número ciento cuarenta y tres, casa del agricultor Leonor, teléfono cincuenta y siete diez ochenta y cuatro, y también en Puchún, en tienda Santa Elizabeth, frente a la junta de usuarios, celular noventa y cinco nueve cuarenta y cuatro ocho uno cuarenta, recuerda, una semilla precoz, te garantiza economía y productividad, Semillas del Sur, un golazo de calidad. ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! A los comedores, a todos los vasos de leche y a los señores jurados también, y a los señores regidores que nos acompañan, a toda la población, es efectivamente pues este un motivo dentro de las actividades que tiene programada la municipalidad, para que en esta oportunidad pues tengamos aquí el concurso de los comelones, de los platos, la presentación de los platos, y también con la campaña cívica que se está llevando a cabo donde pues hay una atención de medicina, de obstetricia, de enfermería y que el día de mañana también vamos a estar presentes en el sector Repuchún para compartir la fiesta también en ese sector de nuestro distrito. Agradecerles a todos aquí por su presencia y pues nos invitamos un rato aquí con nuestro amigo Maricitas que siempre es bienvenido a nuestro distrito. Gracias. José, ¿verdad? Ahora sí, pero yo le voy a dar premio a los 20 primeros niños que se acerquen. Oye, voy a ver, porque mira, a mí me han dicho que va a haber un concurso de comelones, a ver, hay presentación también de platos de comida, ¿verdad? Acá tenemos el plato, chupe de camarones, hay picante de camarón, ensalada de pota con crema de guacapuy, dice. Ah, no, de guacatay, guacatay, ahí está, de guacatay. Buenos días, señor alcalde. Bueno, el taller está equipado de máquinas, máquinas industriales, remariadoras. Especialmente, bueno, San José, se nota que no tiene recubridores. Uy, alcalde. El alcalde no se acuerda. ¿Por qué, señor alcalde? Queremos, queremos máquinas nuevas que nos pongan, ¿sí o no? Un ratito, un ratito, sin hecho, sin hecho. Real, ¿sí o no, señor alcalde? ¡Bravo! ¡Bravo! Trabajo para ustedes. ¡Bravo! Señor alcalde, siempre se acuerda. Nosotros tenemos las máquinas adquiridas por nuestra asociación, que somos Personas Unidas. La recubridora hemos comprado con fondos de nuestra asociación. No esperamos al alcalde. O sea, somos las personas unidas. Así que a todas las que son de acá, de San José, únanse y cómprense una recubridora, para que se instala mejor. Trabajar todos unidos, muy bien, señora. Ya vete de acá, no se quede volviendo. El sentante del taller de Marical Cáceres de San José. Sí, muy bien, señor alcalde, muy buenos días. Quería amar a las autoridades acá, en este taller de San José, gracias al señor alcalde. Tenemos manualidades, talleres de manualidades, talleres de patronaje industrial. Tenemos talleres también de fiestas infantiles. Acá nosotros estamos aprovechando todas las semanas para poder aprender, ¿no? En parte, para llevar a nuestro domicilio, a nuestras casas y a nuestros amigos también. Todo lo que acá aprendemos, gracias al señor alcalde. Así como ustedes han dicho, también queremos, para este otro próximo año, tener una máquina recubridora, una máquina industrial, señor alcalde, le agradeceríamos, ¿no? Para poder trabajar en forma permanente y mejor. Y hacer la competencia. Buenos días, señora alcalde, buenos días con todos. Madre, Madre Clara, buenos días. Acá estamos en la tecnología, acá estamos en la corte, maricú. Gratis, 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 gratis. Todo, de todo, de todo. Hay también maricú, peinados, pintes, cortes, hombres y mujeres, todo. Esa nada más quiere decir una palabra, ¿no? Eso nada más quiere decir, o sea, no le vas a peinar al alcalde que apoya la Inmaculada, no sé, al Cepro. El Cepro es Inmaculada. La madre dice, la gente se está pagando. A ver, ¿qué le pasa? ¡Ay, Cepro! ¡Ay, ay! Muy bien, para ti los tres, mi amor, para ti los tres, todo para ti, todo. Oye, qué bien, oye. Le voy a agarrar tres más, chicos. ¿De qué? Tírate un paso. ¡Tíratelo! Tírate un paso. ¿De qué? Tírate un paso. Va para adelante. Tírate un paso. ¡Guau! ¡Chim, tú, no! A ver, voy a preguntar a otra más difícil, puesto que esta no van a saber, mira. Acá le voy a agarrar. Esta que dice, mira, esta no van a saber. A ver, cántala, a ver si está bien. ¡Tó! ¡Tá, pues, te feliz! ¡Ah! ¡No se venía! ¡No se venía! ¡No se venía! El tiene mucho, mira, mira. Tiene chalecos antibalas por si acaso los ataques de San José, dice. Mira. Mira ya, las señoras, mira. Mira también, pasadas, están así. ¿Qué se va a hacer? 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 Ya no voy a venir a San José, pues. De mejores distinta, mi amor. Salta, salta, que lo van a venir y le doy un regalo. Un ratito para la mina. O sea, los chicos salgan por las curas. Y nadie le aplaude. La mamá que... A ver. A la gare, a la gare. 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 Y marcamos así, mira, como lo hago yo. A ver, voy a ver quién está aplaudiendo y demás nos lo vean. A ver. A ver. Muy bien. La gare. Como yo, mira, ve. Esa fiesta del tiqui, así, donde, como lo hago yo, mira. Así, con el trato de así, muevo la cintura con lo hago yo, mira. La vuelta a ver. Muy bien, la gare. La pobreza. Salta, otra vez. Un salto al monte y acusan bien. Salto al lezo, con lo hago yo, mira. La mano, dale. A ver, sabe. Tí, 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 la mano. Tí, tí, la mano, la mano. Te estás mirando, madre. Mirá, tí, tí. a ver mira la gente no bailan nada bailan mira la gente mira la gente mira la gente mira la gente a ver curando con el dedito lo han hecho bien o mal bien mal de eso por favor con el dedito a ver el otro entonces es bien mira la madre volumen a ver para los hombres a ver ahí está bien está bien está bien el marzo baila las mujeres gana así a ver mira a ver dos a ver a ver quién baila mejor a ver eso is a ver mira míralo quién baila mejor A ver, mira Se están golpeando las manos de Nuchotu, mira Ahí está, mira, la barra de Alianza Lima Ya llegó, mira, ya llegó Como siempre, ahí está La barra de Universitario No pasa nada Tenemos que calentar, ¿ok? Vamos a calentar, abre la pierna Vamos a calentar, a ver, eso, salta La mano, abajo, arriba Abajo, chiquita de la cebro Y queda por acá, calentamos por acá Arriba, el dedo, el dedo La cabeza, ya está, decimos calentamos Listo, preparado Listo ¡Qué malaza! ¿Por qué? ¿Por qué no vale? ¡Patera! ¡Arián Salima! Ok, que estimos acá Cuando tocaba un simbato ¡No! ¡No! Cuando tocaba el piso ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡No! 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 Cuando tocaba el peito ¡IVA! ¡Espérate! ¡Esperate! ¡No! ¡corro! No soy el ánimo Seguridad, seguridad, por favor Ya está Por favor Del cotadito Del cotadito Ya está Ahora sí Tres, dos Muy bien El jurado Ya se está listando No han almorzado, no han tomado desayuno Para estar listos, preparados Ahí está ¿Ya está listo el show? ¡Cinco soles! Gracias al show y las visitas En esta mañana que nos ha acompañado Fernanda Cívica Al Centro de Salud San José A todos los médicos que hoy han realizado la atención gratuita Además La entrega de medicinas A los talleres productivos De San José y Puc Chum Que ustedes pueden pasar a exhibir A las participantes en los platos típicos A la madre directora del Centro Técnico Productivo La Inmaculada y a las madres que nos acompañan La señora Lucila Guamaní ¿Está o no está? ¿Lista? Ya muy bien Vaya preparándose Noemí Inga ¿Correcto? Si tú te quieres Vaya preparándose Dios Vaya preparándose Mi amor Si hay vacantes No 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 hay vacantes para sí soy feliz ¿qué les importa mi vida? tú, tú, déjame vivir hoy canto, hoy río, por vos me llenas Hoy canto, hoy río, hoy gozo y tengo quien me hace feliz Es Marcia que con sus caricias me llenan de felicidad Como gusten, la cosa es como gusten Si lo pelan va a perder tiempo Cuatro en categoría libre, en categoría instituciones tenemos Alcón, picante y camarones En la categoría libre hay cuatro Está también el rocoto y relleno de mariscos Y por acá tenemos la salsa, ensalada y pota con crema Tomamos condiciones respectivas para iniciar los comelones Ya, por supuesto Para realizar alfiler Aquí por favor, frente Para todos los que hoy han preparado Y para las autoridades que están asistiendo El día de hoy a este festival Profesor Buenas tardes Hoy en día la competencia ha estado muy buena Ha habido muchos platos que nos han prohibido Algunos platos que son Un poquito más fáciles de hacer Pero con un buen gusto Eso es todo Bueno, tenemos los promedios también Ha sido realmente apretadísimo Los puntajes 49, 47, 53 Y 46, 40 y 36 Vamos a premiar en la categoría libre Cuarto lugar Tiene su premio respectivo En la categoría libre El cuarto lugar lo ocupa El Pepian de Cuy Muchas gracias, felicidades Gracias por participar 50 nuevos soles Más regalo El chupe de camarones El agradecimiento a la señora Milagros Prado Por participar en este 68 al día Segundo lugar 100 nuevos soles Más regalo El rocoto relleno de mariscos Es para la foto Para la foto Es otro Tiene la categoría libre Más regalo Ensalada de pota Con crema de huatacay De la señora Insela En la categoría libre El presidente del doctor Más regalo Más regalo Más regalo Más regalo Más regalo Más regalo Tercer lugar El ceviche mixto La de costumbre La de costumbre Madrina es La señora Leonardo Merma de Montanches Madre Madre Para la foto Madre De las obras Todos los días Y de la municipalidad Gracias Acepta también La señora Leonardo Para el tercer puesto De un hermoso regalo Gracias por participar Del comedor San Antonio Arroz Chaufa de mariscos Con ceviche 100 nuevos soles Más Lo que le da su padrino La señora Y su madrina La señora Gladys Molón de Carazas Le ha dejado también Un sobre Señora Ella A la entrega Por favor Del otro sobre Que le ha dejado Su madrina La señora Gladys Molón de Carazas A quien saludamos Y agradecemos Su leche Chule A la entrega El doctor Jaime Mamani Álvarez El sobre Y la madrina Del presente La señora Y aquí A las autoridades Que nos acompañan Vamos a tener Una serie de actividades Y en esta semana Le daremos Llegar los programas A sus casas Los invitamos De todo corazón A que participemos juntos Porque es nuestro cumpleaños El cumpleaños De todos los que somos parte Del distrito Mariscal Cáceres Vamos a pasar A observar los talleres Un agradecimiento Un agradecimiento Para todos Y un té Y espectacular Serenata Por el 68 aniversario De Samuel Pastor La Pampa Este viernes 2 de noviembre En la Plaza de Armas Para esta gran Noche de gala Noche de serenata Noche de celebración Llega desde Chiclayo La orquesta Líder En todo el país Le prometí Voy a morir El nuevo ciclón del norte Y los más esperados La chica Soltera La mano Arriba Dice Que no se ve Más o menos Amaya Amaya hermanos Con sus grandes éxitos originales De frente Al grupo femenino Sensación del momento Las cuachiturras Venga, venga, venga Sí, venga Venga a vivir y vibrar Con la onda Guachiturra La guachiturra En el mejor escenario Las mejores luces El más impactante Sonido profesional Juegos artificiales Fantasía en el cielo Danzas Y muchas sorpresas Más Hace tiempo Que mi vida No tiene valor Todo este impresionante Espectáculo Será Desde las 5 de la tarde Por el 68 aniversario Sí, 68 años De Samuel Pastor La Pampa En la Plaza de Almas Te invita Tu alcalde Antonio Meneses ¡No faltes!